Vale, bueno, yo te voy a hacer una pregunta muy tonta que no tiene que ver con el culturismo. Bueno, ahora seguimos ya con ellos si tienen alguna pregunta más, ¿vale? ¿Qué es lo que te he dicho antes? Sé que eres un aficionado a los coches, sé que te has comprado un coche hace muy poco o que lo has subido a las redes hace poco y demás, pero siempre veo que te compras coches, a ver cómo decirlo, potentes pero antiguos, de los que son difíciles de conducir. Porque a mí me gustan mucho los coches, pero yo soy más de coches deportivos de ahora. Tú eres más de deportivos de antes. Y te quería preguntar el por qué, el por qué de ese motivo. Bueno, posiblemente porque he vivido una época en mi vida donde, digamos, eran los coches por excelencia, ¿no? La esencia del coche, en mi caso, el JDM, el mundo del coche japonés, ha sido lo que más me marcó en mi infancia y durante toda mi vida me ha gustado tener, ¿no? También he tenido coches modernos, pero, por ejemplo, yo tuve un Nissan GTR R35 y me aburría. Me aburría. Un coche con 650 caballos, porque llevaba un Stage 2, le acelerabas, te quedabas clavado, pero me aburría. Me gusta sentir la potencia descontrolada, que la controle yo, no que la controle el coche. Entonces, es un poco por purismo, ¿no? Por ser purista un poquito la esencia de los 90. Coches que no tenían control de tracción, que yo me acuerdo que en aquella época me gustaba disfrutar porque notaba cómo se iban, pero yo los controlaba. Entonces, digamos, es una afición que siempre tuve, incluso cuando, en mi época de competidor, que no podía llevar a cabo en muchos momentos de mi vida porque la competición requería económicamente de un gasto que no podía conllevar una cosa con otra. Y que cuando terminé, terminé mi vida competitiva y me recuperé económicamente un poquito, volví a disfrutar un poquito más de la economía, pues entonces pude volver a tener ese tipo de coches, ¿no? He tenido hasta 8 o 9 coches en mi garaje. Deportivos, no deportivos, pero he tenido un montón de coches y ahora tengo un poquito menos, pero me gustan ese tipo de coches básicamente porque es, digamos, lo que yo he vivido. Entonces, como me dices, ¿qué tipo de culturismo te gusta más? ¿El culturismo actual o el que había hace 20 años? Te diré, el que había hacía 20 años. ¿Por qué? Porque fue lo que yo mamé, ¿entiendes? Es lo que yo viví. Lo que yo viví es lo que me gusta. A mí un coche nuevo me gusta, me encanta, pero si me vas a elegir, prefiero un coche viejo, prefiero un coche más antiguo, prefiero un coche donde yo pueda exprimirlo de otra forma. Fíjate, yo me quedo con una cosa y ha dicho, con un GTR me aburrí, ¿no? A mí me preguntaba, oye, Raúl, ¿cuál es el coche que menos te ha durado? Y le digo, el Audi R8. Yo tuve un Audi R8 en blanco, bueno, firmé el contrato con Amix. Muy bueno, sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo le hice incluso, el motor era nuevo, le hice el rodaje y fue el coche que menos me duró. No me llegó ni al año. O sea, muy bonito por fuera, yo me quedaba viéndolo por la ventana, wow, increíble, pero después, tío, era un coche que aburrío. Al final, un simple Mustang lo he disfrutado más porque iba poleando por la rotonda y era mucho más divertido, tío. Al final, un Audi R8, este tipo de coches, para meterlo una recta o en un circuito y darle velocidad. La verdad es que, mira, que sois kinkis, ¿eh? Madre mía, vaya dos kinkis, colega. Claro, ve. Con lo que hay que... Ramón, no me jodas. Venimos de otra época. A ver, si hubiese nacido igual ahora... De otra época, no, venid un poco los chabolistas, no me jodas. Si hubiese vivido esta época, me gustaría tener los coches más actualizados, ¿no? Pero ya te digo, yo soy un purista del mundo del JDM, del coche japonés, y por eso me gustan ese tipo de coches. Entonces, podría comprarme... Bueno, también he tenido algún coche bastante actualizado, deportivo y tal, pero al final, al cabo, siempre tiendo a tirar a lo que me llama más la atención, ¿no? Lo que más me gusta. Pero fíjate, es que a mí lo que me parece curioso, porque lo que dices es cierto. Yo, por ejemplo, también tengo un GT R35 y, bueno, es casi imposible que se te vaya y demás. O sea, es un coche que lo que tú dices, le pise a quien le pise, va para adelante y se acabó. Menos si le quitas los controles que tiene la oficina. Por eso es por lo que más extraña. Yo me imaginaba que era por lo del purismo de cajas manuales, relaciones de marchas, o sea, todo eso. Pero bueno, tengo que decir, por ejemplo, lo que ha dicho Raúl y tal, que todo cualquier coche moderno. Yo, por ejemplo, al Ferrari de ahora, que son 700 caballos atmosféricos, le quito todo el control de estabilidad y eso no hay quien lo conduzca. O sea, eso es simple. Pero claro, yo me imaginaba que era más, pues sobre todo eso, el juego de marchas, el hacerlo tú manual, el hacer el coche tú. Eso también es una cosa que, tal y como dices, porque a mí, por ejemplo, el único coche que he tenido que me ha gustado realmente automático, por potencia y entrega y tal, ha sido el GT R. Ha sido el coche que más realmente me gustó en automático, que no me lo ocuparía en manual. Pero realmente yo siempre he sido más eso, de la conexión con el coche a través de las transmisiones manuales. Y por eso yo digo, en ese sentido sí que soy más purista, en ese sentido, me gusta más. Yo, por ejemplo, el GT R con 650 caballos, el coche iba como un tiro. Pero es que mi Toyota Supra tiene los mismos caballos y es que va como dos tiros. Y la sensación es de que parece que se va a romper todo, porque vibra todo y que notas las piernas y todo. Esa sensación de adrenalina no te la da el GT R. Bueno, bueno, que nos van a tirar de las orejas, que es un programa de culturismo. Sí, cierto, cierto. Nos van a tirar de las orejas. Yo era esa pregunta porque me salía del Nau, porque a mí me gustan los coches, es que él también. Y como he visto que tiene coches todos japoneses y a mí me gustan mucho también los Toyotas y Nissan y tal, por eso le preguntaba. No sé, no recuerdo, porque yo tampoco estoy pendiente de las redes sociales, casi que ni las miro. Pero sí es verdad que hace, no sé si hace seis meses, un año o dos años, no lo sé. Y entiendo que, hombre, has hecho de tu pasión tu trabajo. Aparte, un trabajo bien hecho, como se puede reflejar. Una vez, he dicho las redes sociales porque creo, no sé si recuerdo bien, hiciste un vídeo, no sé si era un reel, un directo o lo que fuese, comentando de que, bueno, llevabas, sabemos que llevas una gran cantidad de preparadores mundiales porque te dedicas plenamente a ellos. Y no sé si eran 90 o 100 competidores, no lo sé, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, hombre, yo sé que aparte de trabajo, es tu pasión y disfrutas cada preparación. No sé si a día de hoy sigues teniendo lo mismo, sí o no, pero la pregunta sería, ¿llegas a disfrutar la preparación de tantos atletas al 100% por ejemplo? Sí, sí y no. Yo sé que cada persona es un mundo, cada atleta es un mundo. Hay personas muy inseguras, hay luego personas que no son tan serias. Te encuentras de todo. Al final, cuando te vas con tanta gente, te encuentras de todo tipo de atletas, con todo tipo de condiciones. Hay momentos en las temporadas en que no disfruto para nada y que incluso digo, va, no me queda mucho tiempo en esto. ¿Por qué? Porque se te quitan las ganas en cuanto ves que hay el volumen de gente. Sí que es verdad que del año pasado, yo cada año trato de rentabilizar más mi trabajo, es decir, trabajar menos y cobrar más o ganar más dinero, ¿vale? Entonces, cada año sí que es verdad que reduzco el volumen de atletas o de clientes. Me gusta llamarle clientes, es un poco extraño. Me gusta llamarle atletas, ¿no? Lo voy reduciendo porque eso me da más comodidad para poder incluso no estresarme tanto y ofrecer un servicio más rápido y mucho mejor porque yo estoy más fresco. El año pasado fue un año bastante complicado. ¿Por qué? Porque al final, por una cosa u otra, me sobrepasé como 20 o 30 personas más de los que debía coger. Y lo noté muchísimo. Lo noté muchísimo en mí, en mi vida como persona, o sea, no como preparador. Noté mucho la falta de tiempo para estar con mi familia, noté mucho el estar fresco mentalmente, muchas horas trabajando de noche, de día. Porque tenía atletas compitiendo, tengo atletas compitiendo en otros países y al final hay un cambio de horario. Y cuando hay un cambio de horario, yo te digo que me manden fotos después de la tercera comida, la quinta comida, la sexta comida, la octava comida, el mandame el peso. Entonces, eso me obliga a estar despierto durante el día para mis atletas normales del día a día y de noche para aquellos que están en el cambio de horario. Entonces, cuando te pasas de vueltas, ahí es cuando te llegan los efectos colaterales al tiempo. Y entonces yo noté, a nivel de estrés, un estrés muy fuerte. Noté esa decadencia en que me notaba que no estaba rindiendo como debía rendir y que debía hacer algo para solucionarlo. Y eso, lógicamente, es intentar no abarcar tanto. Cerrar un poquito más el cupo, cerrar un poquito más el grupo y poder ofrecer a todos mis atletas incluso un mejor servicio porque yo me encuentro más fresco. Fue casi final de temporada llegando a la Olimpia que ya pensaba, no sé cómo voy a llegar a la Olimpia porque tengo la cabeza fatal. Entonces, así que es verdad que al final se empezó a mejorar porque ya empecé ya a poner, yo, digamos, en el asunto ya empecé a ajustar, a tratar de no coger más gente, de empezar a ir cerrando cupos, la gente ya iba acabando las competiciones y fueron dos o tres semanas en que cuando llegué a Las Vegas me encontraba súper bien, súper fresco y fui de darme 100% porque al final eran muchísimos atletas en la Olimpia y tenía que estar bien, tenía que estar 100% y la verdad que me salió estupendamente, me sentí bien, hice todo bien, pero es complicado, es complicado y sí que es verdad que con la forma en la que yo me tomo las preparaciones, no es bueno trabajar con tanta gente. Al final he cerrado más el grupo este año y he tratado de cerrarlo para mí, a nivel personal, con mi familia y tal, poder estar más, disfrutar un poquito más y luego aparte para poder ofrecer más calidad a mis propios atletas. No, sin duda la respuesta más inteligente no puede ser, yo me lo puedo imaginar, pues claro, yo tengo dos trabajos fijos, entonces yo no puedo dedicarme al 100%, siempre lo he dicho, no soy preparador, pero este año yo seguramente llevaré lo que puedo, que es un tercio o menos de lo que tú llevas y yo a día de hoy mi web la he cerrado, es decir, los pagos los he eliminado, si hay alguien que quiere entrar para pagarme, o sea, no puede entrar, ¿por qué? Pues lo que tú dices, valoras un poco la calidad con tus clientes y sobre todo también tu familia, o sea, tu familia que es importante, que al final es lo que te llevas, o sea, yo creo que querrás que te recuerden como un gran preparador, pero sobre todo como un gran marido y un gran padre y eso está por encima de todo. Exacto, así es, así es. Bueno, pues si os parece una última pregunta que me ha parecido interesante y que han hecho aquí en el este y tal, es si te has pensado alguna vez, ya sea por temas fiscales o por temas laborales o por temas tuyos de que te guste, si te has planteado irte a vivir pues a Estados Unidos, que allí pues posiblemente pudieras abarcar, pero claro, ahora con esta respuesta que has dado más o menos entiendo un poco que ya a estas alturas de tu vida precisamente no es lo que buscas, pero que si has pensado alguna vez el irte a Estados Unidos a vivir o algo así. Sí, sí, he tenido incluso la oportunidad de hacerlo y bueno, yo sinceramente yo sí que lo hubiese hecho en mi día, pero bueno, la familia pues, mi mujer y tal, pues bueno, le gusta mucho España, que a mí también me gusta mucho España porque España al final, sin contar el tema fiscal, pero a nivel de calidad de vida es lo mejor que vas a ver. Yo he viajado por muchísimos países y como España no hay nada igual, incluso la gente, el clima, todo, todo, todo es perfecto, pero además el tema fiscal que aquí funciona de forma diferente. Ha sido cauto, has dicho tema fiscal, no infierno fiscal, que es lo que deberías haber dicho. Vale, ok. Entonces, claro, sí que es algo que me planteé en su día, se me ofreció incluso, no fui porque no me acompañaban, me tenía que ir solo y todo el plan, y bueno, pero sí que planteo el ir temporadas, el ir temporadas porque al final es bueno también para mí, es bueno para mis competidores también, el que se me vea un poquito más al otro lado del charco, por todo lo que es el mundo del culturismo profesional, pero bueno, en principio irme a vivir no, o sea, sería solo de forma temporal, un mes, dos meses, tres meses, algo temporal, para seguir forjando mi trabajo un poquito más, seguir dándole un poquito más de incluso calidad o afianzarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!